¿Qué es la microbiótica? La microbiótica es el título de este libro que trata sobre una visión nueva de los microorganismos que regeneran la vida en la Tierra. Por eso se subtitula Nutrición simbiótica y microorganismos regeneradores, una revolución para sanar la Tierra y el ser humano, porque son los dos aspectos que cubrimos, la externa de los ecosistemas a través de los microorganismos y la interna del ser humano a través de la nutrición. Los descubrimientos recientes nos muestran que nuestro organismo es una especie de pequeño universo poblado por miles de millones de bacterias y de virus, tanto en el digestivo como en los pulmones, en la piel, en el cuero cabelludo, en la lengua, que son esenciales para mantener el equilibrio con el exterior. De igual modo, en nuestras células el ADN está formado en su inmensa mayor parte por el ADN de origen bacteriano, como resultado de las primeras células producidas por la fusión de bacterias y de ADN de origen viral, de virus integrados en el genoma, es decir, no son virus que estén sueltos por la célula, sino virus que integraron sus secuencias en los cromosomas y participan en el funcionamiento celular. Lo primero, en el título hablo de que son los microorganismos de nuestro cuerpo, porque pertenecen a nuestro cuerpo, nos pertenecen, los microorganismos forman parte de nuestro cuerpo, igual que las células que tienen nuestra propia genética, pero nos ayudan de muchísimas formas y en el campo de lo que yo más sé, que es del embarazo y del parto, hay un ejemplo que me gusta mucho mencionar. Los conductos galactóforos en las mujeres que dan el pecho tienen bacterias y las tienen desde antes de dar el pecho, no son bacterias que vengan por la boquita del bebé, están ahí, están en los conductos galactóforos y resulta que el desequilibrio en esas bacterias es precisamente lo que puede causar cosas tan graves o tan dolorosas o tan molestas o tan perjudiciales como una mastitis. Desde hace unos años, las investigaciones que han ido desarrollándose en el campo del sistema nervioso han encontrado que hay un segundo cerebro que estaría alojado en nuestro sistema digestivo, una parte del sistema nervioso que se ha denominado sistema nervioso entérico, y este segundo cerebro, que parte de que hay 100 millones de neuronas tapizando el intestino y que además está relacionado con el sistema nervioso central a través del nervio vago y es una parte básica del sistema nervioso autónomo, es un segundo cerebro donde se segregan todos los neurotransmisores conocidos que intervienen en la función nerviosa, empezando por el 95% de la serotonina que como bien sabemos está incluida en temas de depresión, de motivación y también el resto de los neurotransmisores conocidos, por ejemplo la dopamina que es necesaria en los procesos de refuerzo y de aprendizaje, se genera hasta el 50% del intestino. Entonces este segundo cerebro a su vez es el ámbito de la microbiota, de la mayor parte de la flora bacteriana que coexiste con nosotros.